Uf, durísimo, durísimo, María, eso ha sido lo más duro que te puedes imaginar. Cuando entro a la habitación de mi sobrina, de mi hermana, ella no está, todo apagado, y mi tía y mi mamá sentadas acá, pues como llorando. Llorando y yo, ¿qué pasó? No, aquí tengo la hemorragia, y bueno, y ahí comenzó la historia. Desde ese momento que nació Mariana, que es mi sobrina, hasta el día de hoy, ella falleció hace dos años, pero son 27 años sin saber nada, ella nunca regresó, mejor dicho. No había O negativo en ese momento para la hemorragia que tenía que tocarse. En el hospital no había suficiente y perdió oxígeno.